Desde pequeño mi vida fue una mierda La única herencia que me dejó mi padre fueron todos sus putas deudas Ahora espera que yo lo resuelta, en mi futuro me acuerdo una cuerda Y con estos demonios que habitan la tierra me aliaré con el perrito motosierra Te propongo un trato ya que estás herido, te daría beber de mi sangre Solo si me das del poder que llevas contigo Un trato que a los dos nos salve, él aceptó y ahora casa conmigo a los demonios que Los yakusas me piden, pero ellos me tienden una trampa y me llevan donde uno pa' que me asesine Y descortizado en un basurero fue que terminamos Pochita se vuelve mi corazón y como no regresamos Solamente quería una mejor vida, pero si se meteré en mi camino Voy a matar a todos, soy yo Casa de money, ese es mi destino Me enamoré de Máquima y a su equipo de cazadores, es que yo me uniré Me dicen que si intento escapar me mataran, pero yo no me iré Yo aprovecharé y mi nueva vida comenzaré Muchísimas quieren ver más de mis sueños y se los mostraré Cazando demonios, salvando gente, el murciélago era un poquito fuerte, pero no tuvo la suerte Y el sonido de una sierra le rindo la muerte El demonio es para era diferente, era como yo pero mucho más fuerte Aunque no pudo conmigo, demostré ser mejor La presa no debe confiar en el cazador Ahora se dividió mi corazón, existe alguien más aparte de Máquima Charo es la única que me domina, debido a Riz y su aparición Pero fue un engaño, en realidad no sentía lo que decía Intentó matarme, arrancarme el corazón a pesar de haber dicho que me quería La derroté pero no la pude matar, al final de todo yo la dejé escapar En el café te voy a esperar, pero ahora no tengo tiempo ni de dudar Los sabores de todo el mundo vienen a por mí, me quieren muerto No me sorprende, todos me temen, me quieren lo que de mí está adentro Lo que me prende Si todos quieren un trozo de mí, pues que vengan a por él Puede que tengan la fuerza y un mayor nivel, pero aún así no van a poder Ya no hay soledad Seré la luz que ilumine la oscuridad Pochita me dijo que no abra la puerta, algunas cosas son mejor olvidarlas De que se escapara esa fuerza siniestra que está descansando junto a tu alma Pero la abrí y se desató, el poder oculto que guardaba adentro Me convertí en el demonio, más temidos de todos los tiempos Estoy mandando al infierno, pero soy el dueño Pobres demonios realmente lo intentaron Pero lo único que lograron fue causarme un poco de sueño Escucharán el rugir de mi motosierra Paso, lo mato, ni siquiera pienso Gobernador del infierno y la tierra Ese soy yo, tú llámame Chainsaw